El proyecto que he presentado a la convocatoria de Madrid Escucha se llama Comunidad de Desarrolladores CRTMLab. Consiste en una plataforma comunidad para desarrolladores para hacer innovación abierta en torno a la movilidad sostenible en Madrid. La idea es generar este espacio y consistirá en 12 encuentros durante el primer año en la que invitaremos a instituciones, universidades, ciudadanía, operadores privados y públicos a trabajar juntos. La experiencia de participar en un taller ha sido para mí enriquecedora y me ha gustado porque he podido participar en una actividad del propio centro, que normalmente las veo desde fuera. Me ha gustado mucho encontrar a una persona que estaba interesada y que quería colaborar. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Hemos podido trabajar juntos, ha sido un grupo pequeño, pero de repente encuentras gente por todos lados. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una entrevista con un desarrollador finlandés. Nunca sabes por dónde puede acabar y la verdad es que estoy contento. Realmente colaboradores están apareciendo varios. Físicamente ha venido André, un chico peruano que está en un máster sobre caminos, canales y puertos. En principio le interesaba conocer más sobre el tema y está aprendiendo juntos. Luego, aparte de eso, han aparecido dos chicos que tenían que hacer un proyecto fin de carrera. Están haciendo una aplicación para Android. Y un grupo de la Universidad Politécnica que se llama Grupo de Ingeniería sobre Ontologías, que está Óscar Corcho y demás y también querrán participar. Así que vamos a petarlo. Y luego agradecer a Media Lab y a Madrid Estino por permitirme participar en una actividad en mi tiempo de trabajo, que siempre es delicado. Pero hemos sabido equilibrar y mantener este equilibrio de tensiones. Gracias. 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 Gracias.